Inventor 17BS 3240 corresponde a una camioneta Renault Stepway modelo 2011 color rojo Presenta daño en la parte frontal Fase delantera rota igual que la parrilla le hace falta el emblema Cuenta con el faro derecho También cuenta con sus faros de niebla El cofre dañado El motor completo La batería posiblemente dañada cuenta con la caja de fusibles Su computadora Cuenta con aceite de motores, el aceite un poco sucio Marco radiador doblado en la parte superior igual que el refuerzo de la fascia Radiador y condensador se alcanzan a ver ligeramente doblados El faro izquierdo roto Cuenta con los rines de aluminio, le hace falta sus tapones, llantas, un 60% de vida, la salpicadera dañada Parabrisas no presenta daño, la puerta delantera tallida del filo, el espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de tela, el vehículo estándar, cuenta con el estabilidad original La alfombra rota del lado izquierdo La camioneta enciende correctamente, cuenta con 109 mil, solo 75 kilómetros Se apagan los testigos Cuenta con su llave de encendido Los botones de la llave dañados Vestiduras en la parte trasera Sucias, desgastadas, cuenta con tapetes Varios rayones en la fascia, trasera No cuenta con accesorios en la cajuela Los amortiguadores de la tapa ya dañados Cuenta con su llanta de refacción Costado derecho, no presenta daño Llantas, un 60% de vida, los rines le hacen falta los tapones La puerta trasera apoyada La puerta dañada La puerta trasera, el espejo completo